Bueno, y seguimos trabajando en nuestro freno, en nuestro pedal del freno trasero. Aquí ya tenemos todas las piezas, las viejas, las que se van a cambiar, las que ya se han retirado. Tenemos el eje del freno, el eje del pedal y su correspondiente eje nuevo, listo para ser instalado y soldado. Aquí ya tenemos el pedal, aquí va a ir instalado el eje nuevo, soldado. Tenemos la base del pedal del freno, la que se cambió y la nueva, lista con sus medidas, con sus diámetros, con todas las características listas para ser también instalada, punteada, presentada, para ir ensamblando y armando ya toda la parte del freno. Este pedal también se le va a cambiar esta parte, esta punta, está desgastada, se le va a reemplazar por una nueva. En fin, este pedal hay que hacerles una serie de trabajos de mejoramiento. Los años le han causado bastantes amelladuras, todo eso lo vamos a corregir. Y una vez que estemos listos, vamos a instalarlo aquí, vamos a presentarlo. Por eso toca montar el motor, porque el pedal del freno tiene que pasar por ciertos espacios muy limitados. No tiene por qué rozar ni pegar con la tapa del motor, no tiene que pegarle al pedal del crán cuando vemos crán, no tiene que rozar con el chasis, en fin, tiene que tener unas características especiales. Tiene que ser cómodo, ergonómico, para que no nos cueste trabajo frenar. Tiene que quedar en una medida específica con respecto al estribo. Entonces, es un tema donde hay que tomarse el tiempo y la paciencia, para que cuando se solde, quede exactamente donde lo queremos, exactamente donde tiene que estar. Otro tema que ya es aparte, pero que también estamos avanzando, es en el tema de los soportes de los estribos. Esta moto no los tiene, se le están adaptando. Esto es de una moto modelo más nuevo. Primero, ahí los tenemos punteados, el primero ya está presentado. Bien sea para que vayamos a ponerle estribos al pasajero, o muy posiblemente va a ser la parte donde vamos a agarrar la recámara. La recámara va a ir por la parte de abajo del chasis. Y de aquí la pretendemos agarrar, fijar. Entonces, es un elemento importante, tiene que quedar listo, bien ubicado, ya sea para que se pongan estribos o para que sea como base para agarrar la recámara. Cositas pequeñitas, avances pequeños, pero significativos, que hacen la diferencia para cuando armemos, que el conjunto quede bonito, quede armónico, quede ergonómico. En el caso del pedal del freno, que no vaya a quedar muy abajo, muy arriba, puede quedar en coma. Ahí vamos, seguimos avanzando, seguimos documentando cada pasito para ir armando nuestra moto.